Delicioso chocoplán en solo 3 minutos. Lo primero que vamos a hacer es un caramelo. Vamos a colocar el azúcar y el agua bien mezclado para llevarlo al horno a microondas. Luego alistaremos la licuadora para hacer nuestro flan. Utilizaremos queso crema, huevos, extracto de vainilla, leche condensada y leche evaporada. Y para nuestro cake de chocolate utilizaremos nuestra batidora, una premezcla de cake de chocolate, aceite, huevos, extracto de vainilla y leche entera o leche evaporada. Te muestro la caja de la premezcla y la consigues en cualquier supermercado. Alista el molde. Utilizaremos un molde de 9 pulgadas o 23 centímetros de diámetro. Vamos a empezar haciendo nuestro caramelo. Llevaremos el azúcar y el agua aproximadamente por 4 minutos. Hasta que tú veas que toma un color caramelo color ámbar. Ya una vez listo lo sirves en tu molde, lo esparces muy bien y reservas tu molde. Empezaremos con nuestra preparación. Coloca la mezcla del cake, la leche, el aceite, los huevos y la vainilla. Utilizaremos el globo. Y en la licuadora, la leche, los huevos, el queso crema y la vainilla. Estas dos mezclas las haremos al tiempo y solo durarán 3 minutos. Mezclando y licuando. Una vez listo, servimos el cake de chocolate primero. Y encima colocaremos la mezcla del plan. Una vez servido, ponemos en la parte del centro papel aluminio y tapamos muy bien todo nuestro molde con papel aluminio. Esto nos queda un cake muy esponjoso. Alistamos el baño maría, que es colocar agua caliente en un molde en la parte de abajo, más grande. Servimos a la mitad del molde y lo llevaremos al horno a 350 grados o 175 grados centígrados por 90 minutos aproximadamente. Lo sacas del horno, lo dejas enfriar, quitas el papel aluminio y lo vas a desmoldar. Una vez ya desmoldado y frío, vas a listar tu decoración para la parte superior. Puedes colocar en la estufa azúcar, solamente azúcar a fuego medio alto y que derrita. Una vez ya derretido, sirves ese caramelo sobre una silicona o un papel de horno, lo dejas enfriar y lo rompes con tus manos. Coloca los pedacitos en la parte superior de tu chocoflán y está listo para servir. Manténlo en la nevera, salen 16 porciones aproximadamente, depende del ancho que lo cortes. ¡A disfrutar patipán! Mi patipán te invito a mis redes sociales patipansweets en Facebook e Instagram. También te invito a que sigas en mi canal de YouTube y me ayudes a difundirlo con tus amigos y familia.